¿Qué mejor manera de empezar el vlog que enseñándoos la camiseta que me regaló Jordi Calavera, ¿vale? Ahí la veis con el 25 bien chingona, pero sin duda alguna, tíos, o sea, lo que mandáis es esto, ¿vale? Atentos. Like por esto, loco. Para el puto youtuber asturiano, con cariño. ¿Oíste? Bueno, el puto, pero con cariño. Jordi, Jordi, y es tou corazón, hermano. Tou corazón. Eso sí, tenía pensado estrenarla hoy en Valladolid, pero... No puedo estrenarla porque la gente que no va con las 591 entraes de visitante, no podemos entrar ni con bufandas ni con nada del Sporting. Qué grande y el fútbol moderno, de verdad. No puedo ir a un estadio con la camiseta de mi equipo, ¿vale? Interesante, enorme, genial, fabuloso, fantástico, tremendo. Mastodontes, crux, rinocerontes, torpedos. Ahora sí, chavales, ¿qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Lopi23, ¿vale? Y hoy nos vamos para Valladolid de calentada. Os contaré luego un poco cómo fue la historia de las entraes, de todo lo que tuvimos que hacer para conseguirles, porque íbamos a ir, luego no íbamos a ir, de repente teníamos, de repente no. Y bueno, va a ser una locura esto. Vamos con el playoff, ya sabéis, partido de ida. Voy con Mou, que está ahí detrás de la cámara. Luego os enseñaré algo de él, ahora entramos en un túnel y no sé si se me verá. No, a ver, sí, sí, sí. Luego tomaremos los cervecines por Valladolid y tal, quedaremos por ahí con Gentuca bastante chingona, así que nada. A ver si traemos un resultado positivo. Mou, ¿cómo lo ves tú? Di algo ahí. Bien, bien. ¡Los va! ¡Hostia, vamos para Valladolid y suelta! Vamos en el aire, ¿no? Sí, sí. Bueno, como buen viaje hacia el sur, momento mágico. Dejamos Asturias con lluvia, ¿vale? Va a variar, pero, ¿eh? Va a variar. Ahí, Lino, enfoca que se vea bien como nos está goteando aquí el tema. Y estamos llegando al Negrón, señores. Estamos llegando al maravilloso túnel del Negrón. Hubo un vídeo de un chaval que lo hizo, que lo petó bastante en su día. Y vamos a comprobar si se cumple la norma de dejar Asturias con lluvia, cruzar y llegar a León con sol. Vamos a verlo en breves. O sea, estamos ya al píxel de entrar. Dios, Negrón, 4.102 metros, 4 kilómetros de túnel, señores. ¡Nos adentramos en la boca de la montaña! ¡Ay, mi madre, que se ve la luz al final del túnel, señores! ¡Se viene! Las probabilidades de que haya sol ahora mismo están en el aire. ¡Qué locura, qué cosa! Estoy nerviosísimo, tío. Estoy casi más nervioso por este momento que por el partido del Sporting, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, ojo, eh! Diría que... ¡Uf, lluvia! Nos marcan carteles lluvia, eh. Carteles de lluvia, Mou. No me lo creo. No, no. No me lo crees. Es mentira eso. Es mentira, eh. Es mentira, seguro. Vamos a verlo. Se viene. Está a puntito. ¡Cabro! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No! ¡Entramos con lluvia! Algo va a pasar, tío. Yo creo que algo va a pasar. Esto no es un buen presagio, eh. Sube el Sporting. Va, sube el Sporting. ¿Lo ves claro por esto? Sí, sí, sí. Yo creo que ya esto. Va a ser esto, eh. ¡Buff! ¡Llueve, tío! Lluve, tío. ¡Llueve, tío! ¡Llueve, lo que hay! ¡Llueve, lo que hay! Mira, pues, grabáis a Javi, tío. A ver. Javi, saluda ahí, loco. Saluda ahí, Javi. Javi, di cuánto tiempo es que nos conocemos en persona. Eh... 24 horas. No creo. Bueno, sí. En persona 2... Ah, no. 24 minutos, perdón. En persona... Una hora. Una hora, Prox. Pues nada. Bien, Javi, bien. ¡Ay, Mou! Nada, de Mou. Mou, ¿dí algo ahí o qué...? No, no, no. Que me caliento, que me caliento. Que me caliento. ¿Cómo ves el equipo? A ver, ¿cómo ves el equipo? El equipo... Espero que bien. ¿El equipo bien? ¿Confías en el equipo? Confía, estoy confiante. ¿Qué dirías lo que? ¿Estás confiante? Sí. Perfecto. Ahora... Put... Me te ocupo y te stop aquí para que Lino fume, ¿vale? ¿Eh? No, 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 no. Mira, Javi, ahí, puto. Javi, ¿cuánta cómo fue la peripecia de les entraes, tío? Un poco así por encima. Mira, fue una aliada... vamos... inaudible. Fue que nos prometieron cuatro entraes, luego al final nos cambiaron porque directamente nos dijeron... Que les dieron una familia. Sí, que les dieron una familia, que quería ir cuatro y en teoría solo quería ir uno, el padre... Y nos quedamos así, nos quedamos sin nada y estuvimos toda la noche sin poder dormir para poder conseguir una entrada. ¿Y cómo fue así que llamaste, aunque te llamaste y dijiste que eres yo? Que... no, que... Que no, eh... Para conseguir entrada es que es muy fácil siendo el opi, pero... El cabrón dice el... No, no, soy el opi, mándame ahí un par de entradas, ¿este? ¿Eh? Ahí, con dos cojones, eh, así, así, es lo que hay. Luego, cuando... Si te lleguen a tener que quedar en persona con él, ¿qué? Nah, hombre, para eso yo quedaba tú. Pues nada, estamos aquí... No sé ni dónde estamos. ¿Dónde estamos, Lino? En Zamora. ¿Está mora? No, en Zamora, ¿qué dices? En Zamora. ¿Tú te has flipado? Estoy flipado. Estamos en un polígono a tomar por culo que... A ver, que te mando la ubicación. Te mando la ubicación aquí al teléfono. Estación de servicio... Crec de Benavente. De Benavente. ¿De Benavente? De Benavente. A ver, vamos a ver si tiramos para allá, que hay que tomar un algo. Llega el opi a Valladolid, ¿y qué pasa? Que llega el Valladolid también. Acabamos de aterrizar, chavales. Poca broma, ahí está, ¿eh? Posa zorrilla. En tiempos, ¿eh, chicos? No me... mirad, no... no paga ni el motor. ¡Mou! A tope, ¿eh? ¿Qué pasa yo? Vamos ahí, ¿eh? Mira, chaval. Qué humeada hay aquí, según llegamos. No me esperaba este recibimiento, ¿eh? Gracias, Valladolid. Con bengales y tú me reciben, tío. Vaya cracks. De cracks. ¡Gracias! 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 ¡A tope, ahí! Este y un grande. Siempre se cuercan ascensos con esta bandera, chaval. ¿Vamos ahí o qué? Ahí, eh ¿Dónde tuviste en el último? ¿Dónde estabas en el último extenso? Desde Villamarin y arriba A tope ¡Ay, guaje! ¡Vamos! ¿Os bajasteis del carruñal? Yo estuve aquí No, no, no Pero no, aquí estamos Bueno, mañana el trabajo a las 5 y media de la mañana Con dos cojones, ¿oíste? ¡A tope! ¡Aguaje! ¡Vamos! ¡Vale, locos! ¡El Lopi, maricón! ¡El Lopi, maricón! ¡Vamos! ¡A todos ahí! ¡Grandes, grandes! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, el Lopi, islaustia! ¡Vamos, el Lopi! ¡Esta gente está muy loca, chavales! ¡Están como un mate! ¡Esta gente está muy loca! ¡Grandes! Bueno, chavales, esto y una cosa loca, ¿eh? No me esperaba encontrarme a un VIP tan VIP como este en Zorrilla ¿Cómo estamos los elopeliers? ¡Elopeliers! ¡Elopeliers! Bueno, la cuestión, tu tío bota, hermano ¿Dónde tenemos una cita tuya pendiente, Gijón? Explícalo a la peña Tenemos una cita en el Molinón No, y la otra, la buena Ah, bueno, la buena 7 de julio, Metrópolis La feria al lado del Molinón ¡Espúl batalla de los gallos! Última oportunidad El gallo asturiano está aquí para representaros a todos Exactamente Mirad qué escudo lleva, hermanos Mirad qué escudo lleva Hay que ir todos Estamos dentro Todos a bancar a bota Y ahora voy a putear un poco, ¿vale? Voy a putear un poco Vamos a ver qué tal lo hace, tío Yo me dejo putear siempre Vamos a ganar hoy, tú verás Vamos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, rápido, ¿eh? A ver, dime una palabra Una palabra Ganar Ganar Otra palabra Vencer Vencer A ver, una palabra Una palabra Ganar Por Kini Por Kini Ganar, vencer, por Kini Tú Oviedo Puta Oviedo 0-5 0-5 Ganar Ganar, vencer, por Kini 0-5 Oviedo Y yo digo preciado Mi preciado Dale Yo Soy un terrateniente Te juro que rapeando en Bucela Soy un demente De verdad La palabra es ganar y vencer La tercera es Oviedo Ellos no saben lo que se siente Yo soy el mejor Soy la voz De verdad que rapeando Te clavo Kim Hop Por Kini Yo aquí estoy en modo Dios Y por culpa de Kini Estáis fuera del playoff Es así es Oviedo, mi hermano Te lo juro que rapeando Te rapeo y la clavo 5-0 O 0-5 El Esportin ha ganado Creo que esa victoria Va a ser un bien muy preciado Si pillas esa Sabes que pillas agua El bota te rapea Y te la clava Yo soy del Esportin No del Este Agua Me llaman preciado El Gijón Tengo una estatua ¡Ole hermano! ¡Chavales! ¡Oye aplaudir ahí! ¡Aplaudir ahí, joder! ¡Aplaudir ahí, hostia! ¡Aplaudir ahí, hombre! ¡Enorme bota, loco! Vamos a ganar en Pucela Vamos a ganar en Gijón Vamos a volver a ganar en Gijón Y vamos a ganar en Zaragoza ¡Vamos a ganar todo! ¡Enorme, loco, enorme! Pues nada, tenéis el Insta abajo, ¿vale? ¿Cómo vas a seguir a los Elopeliers? El Opeliers oficial, ¿eh? El Opeliers oficial, loco A ver, la oveja, tío ¡Enorme, enorme! ¿Cómo estás? ¿Durmiendo? ¡Oh! De fiesta, fijo Se lo esperaba, ¿eh? ¿Despertará por ver el partido? ¡Todo menos! ¿Qué? ¿Conseguiste entrar ya? Tengo que ir a por ahí, todavía ¡Todo víao! ¿Qué estoy así, sobre la marcha? Vamos a ir al Carrefour a Velo ¡Al Carrefour a Velo, este! Si no queda aquí fuera A ver, chavales, espera Déjame concentrarme Porque, o sea Me está viniendo una pila gente del Valladolid Aquí a pedir fotos Y estos chavales Dicen que quieren comentar algo De este play-off A ver, chicos La cámara es vuestra Te vais a mamar hoy fuertemente Vamos a mamar fuertemente Vamos a mamar muy fuerte Vamos a mamar muy fuerte Yo, mira, con que ganemos 3-0 me conformo ¡Hostia! 3-0 y el carrer 3-0 y el carrer ¿Y a la vuelta qué pasa? A la vuelta no puedo Voy a veros el Gijón ¿Ya tenéis entrada para Gijón? Sí, ya 25 pavos Sí, así me gusta A tope No nos quejamos de la afición Bueno, nada, chicos Pues ya veis Aquí buen rollo, tíos Luego la peña dice De alto riesgo y toda la mierda Quitamos Hotel Sporting Valladolid Mezclados y a tomar por culo ¿Me entiendes? Así que un placer, cracks Fiz mi fai Vamos a chocar ahí los 5 ¡Vamos! Gracias, tío Que la gente ya bien preparadísima A ver, Ayo Que yo lo vea Es ikachi que no caiga, ¿eh? Es ikachi que no caiga, ¿eh? Que ya es sagrado Peña Sportingista Pravia Rojiblanca A tope, ¿eh? Ahí, ahí Grandes Madre mía Esto creció de repente A tope con Santos Vamos a... Bueno, aquí tenemos a un joven Sportingista ¿Cómo vamos a quedar? 3-1 No, será 1-3 Ah, vale, eso ya me gusta más A ver, saluda ahí a YouTube Venga A tope No, será 1-3 Ahí arriba ¡Vamos! 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 ¡Aí está toda la nada tío! Una locura eh ¡Valenciano! ¡Lo dice! ¡Que queremos! ¡Lo adoramos! ¡ossa la espor de México! ¡Lo dice! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!